Así se siente la carretera federal a las 5 de la mañana. Así se siente haber recorrido 5,721 kilómetros viajando 15 días y visitando 13 ciudades. Así se siente llevar al pasajero más importante que un taxi podría encontrar. Y así se va a sentir la emoción de llevar a nuestros hermanos mexicanos un pedazo de su tradición. Esa tradición que resulta ser parte de sus vidas. Así comienza este viaje. ¡Gracias! Mi último viaje no fue como cualquier otro. El pasajero que tenía que llevar no era uno más. El primer cargamento de la auténtica cerveza Montejo a Estados Unidos. Así comenzaba esta historia. En la primera parada, otro pasajero se sumó. El sabor. Aquí lo típico de nosotros los mexicanos y los oaxaqueños y los zapotecas es nuestros muertos. Y le agregamos más color al viaje. Les mandaría lo que es un tapete así con diseños zapotecos. También hubo espacio para el arte. Alebrije son seres fantásticos que nacen de la imaginación con muchas formas, colores y texturas. En Puebla nos recibieron con dulzura. El camote es muy tradicional de Puebla. Sí. De hecho es lo que más se vende en Puebla. Y del mítico Estadio Azteca, nos llevamos un recuerdo difícil de olvidar. Y también se las mandamos para que sepan que no era penal. Pero aún faltaba algo muy importante. ¡Gracias! 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 Es hora de que la Montejo vuelva a la ruta. Nos esperaban dos pasajeras. Altas. Muy altas. Mojigangas. Pues es una mofa de lo que es la parte de las fiestas de la tradición. De la plaza principal, nos llevamos un grito para las gargantas que están lejos de México. ¡Viva México! Nomás se sopla, se mueve lo que es el alambre. Es fácil. Sí, es fácil. También lo llevamos. Hora de partir. Guanajuato y sus túneles nos esperan. Una estudiantina va hacia el mismo lugar que nosotros. Pero no caben todos en el bocho. Por eso solo nos llevamos un pandero. Y en el mercado hidalgo, cargamos otro recuerdo. Aunque en realidad, fue mucho más que eso. Es tiempo de irnos. El camino nos depara más sorpresas. Está viejito. Cada vez más lejos, pero más cerca de los corazones mexicanos. Llegamos a Real de Catorce, San Luis Potosí. Una señora de 100 años nos cargó de energía. De ahí fuimos con una comunidad de indios huicholes. Nos dieron collares y anillos de Shakira para proteger nuestro viaje. Pues es artesanía huirrarca. Así nos fuimos a buscar. Es un poco de pelea. Ese es un protector. Es un protector para peleas de exhibición. Partimos hacia Tierra Regias. En Monterrey, apenas llegó el bocho, empezó a sonar todo el orgullo del norte con su auténtico farafara. Luego fuimos por un cabrito al Mercado Juárez. Ese que no viene en las guías turísticas. Cabrito, la tarda, dos horas. Dos horas. La reñanada, la pierna. Del otro lado de la frontera, nos espera México. El primer cargamento de la auténtica cerveza Montejo pisaba Estados Unidos. Los United se sentían más México que nunca. Llevamos a cada rincón eso que nos hace auténticos. A dejar un pedacito de lo que nos da orgullo. Cada kilómetro valió la pena con tal de hacerlo sentir de vuelta en casa. Perdón por la tardanza, pero pues nos entretuvimos un poco en el camino. Así llegaba a su fin nuestro viaje. Pero la historia de Montejo en Estados Unidos apenas comienza.